no conoce que no siento la razón que es así pero cuando uno menos piensa en lo traicionar nos ponen fuerza nos ponen a sufrir me dijeron en un lugar enamorado con tu deus sentirse aclarado ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Si un poquito que va a fechar ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Que se pone con traición Lastimosamente Es la realidad Tiene que ser amoral Tiene que ser amoral Ya está decidido Ya no hay marcha atrás